Mi campo, a toda prisa, frondoso, hondo mar y manglares, son algunas de las majestuosas obras de arte que marcan una vida de esfuerzo y superación. Fui a trozos de papel y comenzaba a dibujar algunas cosas que habían a mis alrededores y así fui creando. Se trata de José Peña Jiménez, quien diariamente se traslada hacia el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, donde por más de 10 años se desempeña como agente de seguridad. Su eficiente labor no quedó en custodiar dichas instalaciones, gracias a la generosidad de Juan Daniel Balcácer, gerente de comunicaciones, quien le ayudó a incursionar en el arte de la pintura. Un día Juan Daniel Balcácer fue pasando y me preguntó, venga acá José, ¿usted ha ido a alguna escuela alguna vez a coger clases de pintura? Y yo le digo, no. Dice, ¿por qué no lo haces? Digo, bueno, no tengo la oportunidad, porque en verdad el espacio mío aquí es muy extenso, o sea, de trabajo. Y por esa parte no tengo ese tiempo a menos de que no encuentre una persona que me ayude. Dice, no, usted no lo tenía, ya usted lo tiene. Pude comprobar que en sus labores cotidianas, como encargado de seguridad del área de un piso determinado de la institución, pues José siempre los momentos libres que él podía tener los dedicaba a dibujar, a pintar. Un día me le acerqué y le pregunté si él estaba estudiando pintura en Bellas Artes o en la Escuela Nacional de Artes. Y entonces me manifestó su interés de asistir y nada, de ahí surgió un diálogo y yo decidí brindarle mi colaboración para que fuera posible que se inscribiera a la escuela, que asistiera, con la única condición de que me mantuviera al tanto del progreso que iba teniendo en sus estudios. Y así, dando riendas sueltas a su imaginación, con pincel en mano y sin descuidar su labor, este amante de la pintura vio hecho realidad uno de sus anhelados sueños. Bueno, fue cuando me mandó a averiguar los contactos de Bellas Artes y ahí fue la primera persona que me dio el apoyo, tanto material como pecuniario. En José se combinan lo que es la bondad proverbial del dominicano con el deseo de superación, con el deseo de ir más allá a donde ha escalado y de perfeccionar sus conocimientos en el ámbito en que más se siente a gusto, que es la pintura. Cada una de sus pinceladas son un reflejo del arte que plasma en sus creaciones, las que fueron expuestas recientemente en la exposición titulada Frutos de mi Juventud. En cada cuadro, este artista del pincel, oriundo de la provincia de Barahona, cuenta que sus pinturas están inspiradas en la hermosura de la naturaleza. Tú sabes que yo amo la naturaleza. Principalmente vengo de un campo, que lo amo hasta el fin del mundo o hasta que yo esté vivo. Y tal vez esos bosques, los animales, esos rigachuelos, todo eso me llena como de mucha belleza, de orgullo y que es algo que yo lo llevo como para plasmarlo en cualquier lugar. Para nosotros realmente constituye todo un orgullo el hecho de que José se haya estado preocupando tanto por su superación. Es un artista y realmente lo ha logrado en base a mucho esfuerzo, a mucho trabajo y para nosotros es realmente todo un orgullo. Es una persona tranquila, afable, cordial, cortés, cumplidor con su trabajo, responsable, que ha concitado el apoyo de los directivos de la institución. No solamente yo le he brindado mi aporte, otros lo han hecho así y tanto es así que cuando ha hecho sus primeras exposiciones, de sus primeros trabajos, allá ha servido de sede la institución para que él haga eso y sus compañeros lo apoyan. José Peña Jiménez apunta a ser un polifacético del arte y es que bien ha sabido conjugar su talento como pintor, músico y su trabajo formal como agente de seguridad. Yo canto muy bien, me gustan mucho las canciones, compongo mis propias canciones y para llegar un poco más allá, por eso estoy diciendo que quiero expresarla. Ahora, ¿cómo? Grabando mi primer sencillo, ya la tengo casi todas montadas, la que voy a grabar para este CD. Esta seguridad, quien celosamente cuida el sueño de ser un reconocido artista de la pintura, a través de cada pincelada en sus trazos, muestra un color diferente de la vida, donde reitera con su actitud el dicho, de querer es poder.